Hola, bienvenidos a capítulo 1 del tutorial Tienda Online 2017. Mi nombre es Jorge Vila, este es actualmente el onceavo tutorial que lanzamos. Podéis encontrar toda la información en dreamweaver-tutoriales.com Podéis ver los artículos que vamos publicando al respecto de este y otros tutoriales en blog.izweb.com la web donde realizamos nuestros desarrollos y proyectos y Facebook. Por supuesto mi correo, por si queréis contactar. En este tutorial vamos a usar Dreamweaver CC 2017, la última versión, pero también podéis hacerlo con el Notepad Plus, con Brackets o cualquier otro editor de texto. Realmente no necesitáis como tal el Dreamweaver CC 2017, con lo cual no es un handicap, no es un problema a la hora de realizar los vídeos. Vamos a utilizar el Wamp Server, es muy sencillo de instalar. También podéis utilizar el MAMP o el XAMP en función de si estáis en Mac o en Windows, etc. Pero básicamente lo que instalaremos es un Apache, un MySQL y un PHP. Esto es lo que en principio necesitamos para tener un servidor en local y poder trabajar con él. Sin más, la tienda de demostración, que es la que es la tienda de pruebas, que es el resultado de los tutoriales, la tenéis en esta dirección, tuhipertiendaonline.com barra demo, ahí es donde estará la tienda que podéis entrar y podéis entrar a la administración, podéis entrar a la parte frontal y manipular lo que queráis, comprar, etc. etc. sin ningún problema. Este tutorial es un tutorial abierto, esto significa que ahora mismo tiene unos 140 capítulos, aproximadamente de unos 15 minutos cada uno, lo que supone unas cuantas horas, más de 30 horas. Y luego, a partir de estos videotutoriales, lo que haremos será sacar documentación para nuevas cosas que vayan saliendo, me vayáis pidiendo, etc. etc. y las explicaremos ya en documentación, donde proporcionaremos siempre el código fuente, como hacemos en el resto de capítulos. Bueno, sin más, os quería enseñar más o menos la tienda. Bueno, estamos utilizando una plantilla para la parte frontal y una plantilla para la parte de administración. Os muestro primero lo que sería la parte frontal de la tienda, bueno, el típico slider, un menú de hasta tres niveles, donde podéis ver todos los productos de cada uno de los niveles, una carga, como veis en AJAX, de forma que se van cargando los productos, conforme... yo voy haciendo clic para no sobrecargar la pantalla de la persona si no quiere ver tantísimos productos. Tenemos un apartado de marcas, un apartado donde puedo meter un logo. Aquí debajo tengo algunas partes concretas que podemos siempre manipular desde la administración. Este tutorial está pensado para que toda la web sea manipulable desde la parte de dentro, de la parte de la gestión. Los productos más vendidos, bueno, un pie de página que podemos modificar, etc. etc. En principio la tienda admite la compra sin estar registrado, pero digamos que hace más cosas si uno se registra. Entonces voy a entrar con un usuario que tengo de prueba. Podéis, por supuesto, mantenerlo creado en la página. Tenemos el código fuente también que explique ese detalle. Y lo de recuperar la contraseña o bien dar de alta a un nuevo cliente. Cuando estamos como registrados, yo puedo directamente agregar productos a la cesta. Puedo, como veis, agregar productos al comparador. ¿Veis cómo desplaza la imagen hacia el comparador? Si esto lo quiero a mis deseos, pues automáticamente lleva esto a mis deseos. Y luego, por ejemplo, puedo ver en mis deseos si es lo que tengo. Puedo quitar de los deseos lo que no quiera. ¿Vale? Voy a quitar de mis deseos. Lo quito por aquí, por ejemplo. Y voy a dejarme dos o tres deseos para no ser tan avaricioso. ¿Vale? Y lo mismo del comparador. El comparador me permite tener hasta tres productos comparados uno al lado del otro. Donde puedo ver, comparar, pues en este caso, el motor, la cilindrada, el tipo de retrovisor. Bueno, pues las características de cada uno de los productos que, como vais a ver ahora, son ilimitadas. Es decir, esta tienda vale tanto para una tienda de coches, que es la que yo he simulado aquí, como para cualquier otro tipo de tienda. En definitiva, cuando estamos navegando por el menú, yo puedo directamente ver este producto, por ejemplo. Y, bueno, puedo ver un detalle del producto en caso de que lo tuviera. Puedo hacer comentarios del producto. Me parece muy elegante, por ejemplo. Por ejemplo, envío y, bueno, evidentemente el comentario no se va a ver hasta que no se apruebe por la parte de administración, que eso lo tenemos de desarrollo explicado también. Y puedo, por ejemplo, directamente comprar ese producto. Con lo cual, en la cesta tengo los productos que he comprado. Los tengo separados por el impuesto en caso de que lo tengan. Me selecciono las zonas para el envío. La zona para el envío, evidentemente, cambia aquí el transporte. Por ejemplo, Estados Unidos, con este peso de productos es 30 euros. A Europa, 23 euros. Los datos de la persona, los tipos de pago que están explicados en la tienda, transparencia bancaria, Paypal y las dos principales. Que estas son, realmente dependen muchísimo del banco. Pero habitualmente os he puesto el código para que lo podáis manejar sin demasiado esfuerzo. Aquí podemos aumentar el número de productos que yo tengo. O los puedo eliminar directamente, puedo vaciar el carrito. Más cosas. Y una cosa muy importante es, por ejemplo, en el tema de los productos. Aquí tengo un buscador dinámico. Esto de aquí corresponde a las características de cada uno de los productos. Si entramos, por ejemplo, en este producto, vemos que tiene tres características. Motor, cilindrada y tipo retrovisor. Si estoy buscando dentro de esta categoría, por ejemplo, esto se me genera dinámicamente. Se me genera por programación y lo que hace es coger las características de los productos que estoy viendo en este momento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero decir, oye, yo solo quiero ver los de GLP, por ejemplo, pues solo me saldría este de GLP. Y si quiero una de GLP de cilindrada de 500, por ejemplo, pues voy a ver que no tengo ninguno. Entonces podría volver a ver todos. Estos son los buscadores típicos que veréis en un montón de sitios, sobre todo en búsqueda de pisos, etcétera, etcétera. Con la particularidad de que aquí explicamos cómo hacer esto y, sobre todo, esto nos sirve para cualquier tipo de tienda. O sea, con esto ya podemos hacer prácticamente lo que necesitemos. En lo que respecta a la parte frontal, bueno, hay bastantes más cosas, pero tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Creo que es mejor que entréis y le echéis un vistazo. Y en la parte de administración es donde se controla un poco todo. Yo os dejaré un usuario para que podáis entrar. Os lo pondré aquí en la página principal para que podáis acceder. Aquí tengo, por ejemplo, bueno, veis que ya tengo un menú. Esto es otra plantilla, que es una plantilla gratuita también. Aquí puedo clasificar las categorías hasta tres niveles. Se puede hacer de cuatro o cinco, lo que queráis, pero, bueno, durante los vídeos lo explicamos que realmente aumentar la complejidad tampoco al final hace que se pierda un poco la persona realmente. Siempre podemos editar y, en este caso, eliminar categorías. Y si eliminamos una categoría teniendo en cuenta que si hay productos dentro de esa categoría no nos va a dejar eliminarla. ¿De acuerdo? Ese tipo de controles. El tema de marcas, en caso de que utilicemos el tema de las marcas que veíamos aquí a la izquierda, este de aquí, porque los productos pueden tener una marca concreta o no. La gestión de productos, donde puedo ver toda la lista de productos, el estado en el que están y, si bien puedo modificarlos, aquí, puedo subir las fotos, tengo una subida con una barra de desplazamiento para que ver cuándo está subido o cuándo no. Bueno, tenemos bastantes opciones. Entonces, el impuesto, el precio, el precio por grupo, el peso del producto, el stock, la cantidad de producto que nos queda. Aquí, editaría las opciones de este producto. ¿De acuerdo? Y en la parte de aquí, de características de producto, yo le estaría diciendo, dentro de las características disponibles que tengo, cuáles corresponden a este producto. Con lo cual, podría tener una cantidad indefinida de características para el producto. Ahora veremos cómo, donde, en opciones de producto, por ejemplo, puede haber aquí las opciones, por ejemplo, el color, el color super open, el número de puertas, con 3 o 5, con un incremento que tiene que dar para cada uno de esos precios. Y esto se refleja, por ejemplo, cuando estamos en la parte principal, si vio este producto, me da la opción de seleccionar las opciones en función de las que yo tenga seleccionadas para este producto. Con lo cual, lo que nos hace esto, es que podemos tener variaciones del producto, tantas como necesitemos. Yo puedo hacer una nueva opción, tal cual, con los idiomas que correspondan, si los voy a utilizar, y podría meter dentro las opciones para cada uno de ellos. Por ejemplo, el número de puertas, que es 3 o 5 aquí, por ejemplo, es número de puertas 3 o 5 aquí. Si yo, por ejemplo, quisiera añadir una nueva opción a este registro, le diría a añadir número de puertas, voy a poner 6 puertas, por ejemplo, me lo voy a inventar. Por dentro de la opción, o sea, hacia el final, por ejemplo, el incremento de 120 euros, por ejemplo, y vería que ya me ha añadido ese número de puertas. Y en la página, automáticamente, cuando yo actualizo, veo que me sale esa opción de estas 6 puertas. Como veis, es bastante fácil, lo hemos desarrollado para que sea bastante fácil gestionar la página desde aquí dentro. Lo mismo pasa con las características de producto. Tengo también las características, que es lo que se muestra en la parte de abajo, el motor, la cilindrada, el tipo retrovisor, en este caso, que es lo que yo tengo aquí. Realmente lo puedo seleccionar, puedo añadir características, etcétera, etcétera. Con respecto a pedidos, tengo un buscador por fechas, así puedo ir viendo los pedidos que se han realizado, el estado del mismo y puedo cambiar el estado del mismo. Si voy a, por ejemplo, a pedidos completados, podré ver en algunos de ellos cuál ha sido la persona que ha realizado la compra y qué producto ha comprado, el subtotal, etcétera, etcétera. Y puedo cambiar el estado siempre que lo necesite. Con respecto a configuración, tenemos una configuración general, que es donde me muestra los datos generales de la página, que yo puedo modificar. Puedo incluso desactivar que, por ejemplo, el pago de la caixa y Santander no lo quiero en la página, por decirlo así. Y puedo modificar bastantes cosas que explicamos durante el curso. Tenemos la gestión de usuarios, donde en principio tenemos cuatro niveles de usuario. El público de la tienda, el superadministrador, el gestor de ventas y el gestor de productos, aunque podemos crear nuevos si lo vemos necesario. Puedo editar las personas, puedo ponerles una foto, etcétera, etcétera. Puedo manejar desde aquí el slider principal, que sería esta parte de aquí, donde puedo yo añadir, quitar todos los que necesite. Aquí hay cuatro, pero podemos poner los que queramos. La gestión de comentarios, este es el comentario que yo he puesto antes, yo lo podría aprobar directamente. Bueno, y aparte aquí, veis como el teléfono este se mueve, bueno, la campana esta se mueve porque tengo un comentario pendiente. Pues yo lo puedo aprobar directamente y ya no tengo ningún comentario pendiente, por decirlo así. Tenemos las zonas, porque las zonas van a suponer que el coste del envío sea superior o inferior. Los precios de grupo, donde yo puedo decirle, por ejemplo, que si compro entre 10 y 1000 productos, tengo un desconto del 15% y esto lo puedo asociar, evidentemente, a cada uno de los productos si yo quisiera. Idiomas, la voy a estar preparada en principio para cuatro idiomas, que creo que es más bien suficiente para lo que se está buscando. Por supuesto, puedo utilizar solo uno y el resto ignorarlo, pero puedo utilizar hasta cuatro idiomas. Se podría modificar la programación para añadir muchos más idiomas, no sería complicado, pero en principio creo que cuatro es bastante suficiente. El pie de página lo podemos editar también, lo podemos editar aquí en HTML directamente, porque el pie de página suele ser un poquito más particular. Puedo añadir temas de impuestos a los productos y, sobre todo, puedo añadir monedas realmente. Si vemos en la página, aquí tengo un intercambiador de idiomas y aquí tengo un intercambiador de monedas. Si todo está en euros ahora y yo, por ejemplo, lo quiero en dólares americanos, automáticamente veis cómo ha habido un recálculo interno de los precios y ya salen los precios para la moneda que indique. Aquí puedo meter tantas monedas como quiera y aquí, en principio, puedo meter hasta cuatro idiomas. Y, bueno, en general, pues lo que comentaba, categorías y subcategorías, es la idea de productos más vendidos, el pago por PayPal, transferencia bancaria de ITPV, todas las conexiones se realizan por MySQL e I, con lo cual no vais a tener ningún problema de PHP 5.4 para arriba o incluso en PHP 7.0 y en adelante. Tenemos la lista de deseos, el búsqueda de avanzado con filtros, un paginador con Ajax que hemos visto. Tengo la posibilidad de hacer un pedido telefónico. Incremento o decremento de precios en caliente. Yo puedo ir a la administración y automáticamente subir a todo un 10%, por decirlo así. Como hemos comentado, multidioma y multimoneda. Precio variable en función de cantidad, que sería el precio de grupo. Puedo poner un producto en hasta cinco categorías diferentes, por si quiero que aparezcan diferentes partes. Por supuesto, la página es amigable. Si yo voy a ver, por ejemplo, este producto, veis como pone aquí baratos o peláfricas. Es decir, pone primer nivel y el nombre del producto con HTML. Si yo voy a cualquier otra categoría, por ejemplo, como esta, veis como baratos, volante a la derecha, europeos 2. Y esto desde la administración es muy sencillo de hacer. Porque yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo una categoría nueva, automáticamente, si yo pongo aquí, por ejemplo, coches de marca. Cuando le doy a tabulador, él automáticamente me genera el código para hacer la URL, la dirección, amigable. Como hemos comentado, los niveles de administración por permisos diferentes. Tengo reseñas de producto, el zoom de imagen de producto. Si, por ejemplo, estoy viendo un producto, por ejemplo, este. Pues tengo una lupa aquí que veo el producto un poquito más ampliado. Todo esto lo puedo manejar, por supuesto. Puedo cargar otra imagen y ver un poquito esto más en grande. O poner hasta, creo que eran 5 imágenes, tenemos en la administración. Tenemos el precio anterior también, la cantidad. Aquí aparece, en caso de que tenga el precio por grupo, aparece el texto que nosotros queremos que aparezca. El carrito lo estamos viendo en todo momento. Y también explicamos cómo mandar SMS, evidentemente es un servicio que hay que pagar. El envío de SMS no es gratuito, pero os explicamos cómo hacerlo con una empresa que se dedica a eso y es bastante sencillo. Tenemos el compartir de redes sociales, que es esto de aquí. Como habitualmente, el comparador de productos. Y tenemos también micro datos para el tema de posicionamiento de los productos. Con lo cual, lo que he querido hacer, de alguna forma, es un tutorial bastante más completo que el anterior, el 2011. Y evidentemente más actualizado, por supuesto. La tienda responsive, es decir, si yo esto lo veo en un móvil, pues veis cómo se va a escalar todo. Va a estar todo en condiciones, esto no va a haber ningún tipo de problema. Y la administración exactamente lo mismo, la administración también es responsive. Veis que lo podéis, en principio, con mucha paciencia desde luego, manejarlo desde un móvil si hubiera la necesidad. Bueno, las preguntas y respuestas las contestaré fundamentalmente por aquí, por esta web, dreamweaver-tutorials.com barra soporte. O si no, por correo electrónico en un momento dado. Pero estas de aquí tienen preferencia. El código fuente que tenéis de todos los capítulos se proporciona, por supuesto, y los tenéis en la web dreamweaver-tutorials.com. Aquí tenéis mi correo electrónico y en Facebook porque voy publicando cosas de vez en cuando. Nada, mucho ánimo. Bueno, como os digo, este tutorial está vivo y tendrá más capítulos y iremos añadiendo cosas y nos guardamos alguna sorpresa por un poquito más adelante. En caso de que hagamos una web con este tutorial, pues sabéis que nos la podéis enviar para que la publiquemos. Y tenéis toda la información en esta web. De verdad que ha sido un tutorial, nos ha costado unos cuantos meses de trabajo. Quiero que hay muchísimas horas de explicaciones y la verdad es que creo que el esfuerzo... Muchas gracias a vosotros, realmente, porque me habéis dicho qué es lo que queríais que explicara, qué es lo que sería interesante. Ha sido posible, desde luego, gracias a vosotros. Así que espero que os suscribáis. Sabéis que tenéis otras opciones, que es la opción de visualización de los vídeos, donde hemos mejorado también el sistema de visualización. No es como antes, es un poquito mejor. Y también tenéis la opción en descarga si no queréis depender de internet para hacer los tutoriales. Así que nada, repitiendo, os deseo muchísimo ánimo. Espero que os guste mucho y espero vuestros comentarios. Un saludo fuerte.